El Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas inauguró oficialmente el nuevo Taller de Usos Múltiples para la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Este espacio estará destinado a fortalecer instancias académicas de investigación y extensión. Su construcción significó una inversión de más de 2 millones y medio de pesos. Es muy importante para nuestra carrera porque va a permitir llevar a cabo actividades académicas de extensión y de investigación que si bien se estaban llevando a cabo, esto va a fortalecer y va a favorecer el desarrollo de esas actividades. Estamos pasando como humanidad una crisis ambiental y para enfrentar esa crisis se deben llevar a cabo un cambio de paradigma y para lograr esto, uno de los caminos es la educación. La universidad hace una apuesta a fortalecer este camino y esa aula va a permitir fortalecer actividades sobre todo relacionadas con las energías renovables que es el punto más fuerte al que hay que apostar para lograr este cambio que todos necesitamos. Gracias. 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 Gracias.